Chicharrón Te voy a dar, te voy a dar, tan popular es mi Bayamón, con su chicharrón tan sabosón, si tú no has probado usted no dará, que de Bayamón no te olvidará y llegará. Si tú quieres chicharrón te voy a dar, te voy a dar, yo te lo voy a dar papá, si quieres chicharrón te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, en ninguna parte lo hacen mejor, con tanto sabor al paladar, por eso es que usted no deje de probar, el buen chicharrón que hacen en Bayamón. Si tú quieres chicharrón te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Si tú sigues vacilando, te voy a dar, chicharrón te voy a dar, te voy a dar, tú no te metas conmigo, te voy a dar, porque te puedes quemar, te voy a dar, para que veas muchacha, te voy a dar, chicharrón te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Ahora señoras y señores, te voy a presentar, el judío de la 4, juega Jarlo. ¿Quién es? El judío africano, vaya. El judío africano, vaya. El judío africano, vaya. El judío africano, vaya. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.